Esta es la primera obra de arte realizada por un robot humanoide en ser vendida en una subasta. Un retrato del matemático inglés Alan Turing fue vendido por 1,08 millones de dólares. La robot ultrarrealista, AIDA, se expresa así sobre su pintura. El valor de mi obra reside en su capacidad para provocar la reflexión y suscitar conversaciones sobre la compleja relación entre la tecnología, humanidad y creatividad. El valor clave de mi trabajo es su capacidad para servir como catalizador del diálogo sobre las tecnologías emergentes. El robot fue diseñado por Aidan Meller, un especialista en arte moderno y contemporáneo, quien lideró un equipo integrado también por expertos de inteligencia artificial de las universidades inglesas de Oxford y Birmingham. El cuadro se llama AI God. Es muy significativo, es un título bastante provocativo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nos adentramos en una especie de mundo post-humano. El robot es capaz de generar ideas a través de conversaciones con miembros del estudio. De hecho, fue suya la sugerencia de crear un retrato de Turing, quien ya había expresado sus preocupaciones sobre el uso de la inteligencia artificial en los años 1950. Los miembros del estudio le preguntaron sobre el estilo, el color, el contenido, el tono y la textura que iba a utilizar. Después, le pusieron frente a las cámaras de sus ojos una fotografía de Turing y la robot produjo la pintura. D bringe parte de TuringPM2.com. Subtitulado por el Turing 2030. Gracias.